El humor y el drama parten de un mismo hecho, solo que lo que cambia es cómo vos ves el hecho. Un velorio es muy dramático y a su vez es muy divertido. Me acuerdo en el de un amigo que se me acercaba mi hermano y me decía Che, che, ¿no está muy pálido el papá? El que sí me estoy dando permiso ahora es como realmente, ¿dónde lo quiero mirar ahora? Cuando no te quedan dudas de decir, sí, lo que quiero hacer es un drama. Ya sabes por dónde lo vas a encarar. Es como que se aparece una autopista y ya vas, ya vas y sabés. Los colores con los que vas a pintar van apareciendo ahí. Y los papeles que te empiezan a acercar, si los escuchás, es porque te tienen algo que enseñar. Somos un poco los que venimos a romper con lo tradicional y está bueno también hacerse cargo de eso. Y que nuestro juego, cuanto más libre es, más rompe con lo tradicional. Y que quiero hacer, si hay, estoy en el vano de la puerta y todavía no agarré el picaporte de todo lo que quiero hacer. Es muchísimo. Y si me pongo como, voy a lo más grande y si puedo cambiar el mundo, mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!